Para iniciar el trabajo de agitación, bueno no es agitación, bueno es una parte de la agitación pero para iniciar este trabajo requerimos un collar de agitación como el que estás viendo acá, es un collar ancho que nos va a permitir trabajar con el perro requerimos una cordea corta, que es la ideal y requerimos aquí un dolly el dolly es el que va a actuar como una forma de atraer al perro para trabajar el dolly pues yo lo vendo para aquellos que quieran, bueno pues aquí está todos los accesorios yo los vendo entonces pues esta es la forma en la que vamos a comenzar nuestro video y bueno pues nuevamente estamos con otro video el día de hoy vamos a practicar lo que es el ladrido hacia un objeto, en este caso bueno que sería el dolly, que sería esta cosa estas yo las vendo por si a mí me interesa bueno, el ladrado a la orden o el ladrido a la orden es algo que se puede complicar en la mayoría de los casos principalmente por ejemplo si no se tiene la experiencia como puede ser esta disciplina en ring francés pues realmente los perros no ladran no es necesario que ladren pero en chut, chun y otras disciplinas si es necesario que ladren entonces pues vamos a ver como se hace y bueno recuerda que para trabajar estos ejercicios requiere ese equipo especializado como son los collares un collar adecuado mucha gente lo trabaja con su respectiva pechera la pechera personalmente a mí no me gusta en la cuestión de este trabajo porque es complicado entonces es más complicado hacer este tipo de cosas que bueno, utilizar el collar por ahí vi algunos videos que me mandaron que estaban agitando al perro pero con el collar metálico eso no se hace entonces hay que tener cuidado con esas cosas entonces ajustamos aquí nuestro dolly hacemos un nudito puedes utilizar cualquier estructura fijándote que bueno pues quede bien sujeto y que a partir de esto empecemos a trabajar de una manera cotidiana para tener mejores resultados entonces la versión básica o sea la inicial pues a lo mejor como que se quiere agitar ahorita vas a ver como como que quiere ir para allá quiere llegar al objeto y bueno la idea de esto es que principalmente utilicemos este objeto para desarrollar esta conducta ¿sale? bueno pues vamos a comenzar sujetamos por eso tiene un asa y por eso tiene aquí otra parte donde vamos a sujetar este esta parte que estás viendo acá la vamos a soltar digo vamos a este a dejarlo más holgura para que llegue entonces es esta la parte de la que te decía entonces siempre hay que fijarnos que sea el ladrido que estamos buscando inicialmente vamos a buscar un ladrido a lo mejor uno o dos a veces hay muchos perros que no te ofrecen mucho ladrido entonces hay que fijarnos en lo que estamos haciendo porque a veces queremos que ladre así como ahorita lo viste y a veces no y bueno ahorita lo que vas a ver a continuación bueno yo trato yo trato de que el perro no ladre para que a ver si se puede un poquito por ahí ya le dimos un jaloncito para que este no ladre porque si no se va a aventar y va a ladrar 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 entonces no se logra el cometido del video entonces vamos a vamos a dar de cuenta que el perro no sabe ladrar por eso ahorita como que lo lo empecé a acercar un poquito para que más o menos le bajara un poquito al ladrido y más o menos pues te identifiques con el problema que el perro a veces luego nada más quiere ir abalanzando hacia el hacia el doli y no ladra ¿vale? entonces bueno pues es lo que vamos a ver a continuación para iniciar este trabajo necesitas un oso de peluche que te enseñe a mira, mira, mira le está enseñando su peluche en el estuche a ver, vean ay, vean su peluchito bueno necesitamos un oso de peluche que por lo regular siempre sea un perro pues dispuesto a trabajo necesitamos un collar esto no funciona para perros que no vienen de un linaje de este tipo solamente sirve para perros que descienden de perros de trabajo la mayoría de los perros vas a batallar muchísimo y es una lata utilizar este bueno otros perros que no sirvan para este fin ¿vale? entonces es muy complicado ¿no? vas a perder mucho tu tiempo te vas a desesperar y bueno es una bronca el collar el collar debe de ser un collar ancho como el que estás viendo acá una correa una correa corta en este caso bueno yo tengo una aquí llena de cuero este un dolly y bueno un dolly para que premiar ¿no? bueno vamos a iniciar pues a ver si nos sale digo sobre todo por lo complicado que este perro ya sabe hacer el trabajo entonces bueno te voy a tratar de explicar más o menos paso a paso como sería y bueno como ya lo viste lo importante de esto es que tú recuerdes que este tipo de trabajos se van haciendo de una manera gradual por eso lo agarramos despacito 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 y vamos haciendo así como que nos va jalando nos va jalando nos va jalando hasta que casi casi llega al objeto ¿no? entonces la idea de esto es que el perro empieza como que a frustrarse y empieza a generar esa energía ¿no? que queremos que es el ladrido 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 posteriormente a este trabajo bueno pues ya una persona podrá estar en una mampada y bueno el perro le va a estar ladra y ladra y ladra ¿vale? pero eso ya lo vamos a ver en otra situación más adelante la idea de esto es que tú vayas viendo cómo se van haciendo por partes los ejercicios bueno la primera parte la primera parte lo que buscamos es que el perro esté interesado en el objeto ¿sale? por eso se pone nervioso por eso se pone nervioso y bueno responde el perro al movimiento de mi mano ahorita lo vas a ver no 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 una vez que ha ladrado como nosotros queremos damos el premio por lo regular el premio viene siempre acompañado con el dolly se lo dejas tantito hay veces que los quieren desgarrar ella no desgarra eso es lo bueno entonces cuando lo quieras desgarrarse lo quita es la cuestión del ladrido lo vamos a soltar ya cuando vemos que hay un ladrido bueno o sea que se escucha fuerte se escucha arrecio se escucha un ladrido intimidante hay ladridos que no vale la pena por recompensar el ladrido por ejemplo que es así como de no o que hace sale ese ladrido no lo vas a recompensar debe ser un ladrido cabrón un ladrido que intimide que cuando le hagas la seña bueno yo le hago señas porque bueno es una modalidad sale así le hacemos para que vaya a buscar a la persona entre las mamparas y todo eso pero de esta manera también te ayuda a entender lo que significa él el comando del ladrido al principio no lo vas a tener que hacer con palabras sale lo tienes que hacer con una forma de señas principalmente para no entorpecer el aprendizaje si a veces hay que pegarle al objeto al dolly en la pared o donde esté amarrado le pegas un poquito ahorita te voy a enseñar cómo que por ejemplo para incitarlo le pegó a esto mira entonces como te decía hay que hacerle este movimiento para incitarlo para que se ponga más cabrón el perro entonces la idea es que lo alteres en este tipo de circunstancias ahora seguido o previo a esto lo tengo acá agarrado y le hago este movimiento con la mano después del movimiento hago con mi mano que casi casi llegue casi casi llegue ahorita lo vamos a hacer ahora aquí estamos en el momento del alto y nuevamente lo volvemos bueno hacemos que venga lo estoy haciendo lateral para el vídeo lógicamente en realidad tú tienes que estar de su lado izquierdo digo de tu pierna del lado izquierdo para que hagas este trabajo pero si no no se va a ver ahora aquí para que se vea el vídeo vamos a hacer que casi casi llegue sentamos y hacemos este movimiento después de dos buenos ladridos que ya intimidan bueno pues ya vamos a dar el objeto entonces esto lo vamos a poner en perspectiva para que tú lo veas que tan cabrón se pone el perro bueno así de primera mano puede no intimidar dices bueno pues yo veo que ladra y todo bueno de frente ya se ve distinta la cosa ¿vale? ok 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 ¡Suscríbete al canal! Es un proceso largo, no te creas que va a ser algo sencillo de hacer, de hecho yo creo que estos son de las cosas más complicadas en el adiestramiento canino, teniendo en cuenta que bueno a veces el perro no le motiva lo que estás viendo, ¿sale? Tú lo puedes intentar con tu perro y el perro va a estar así como que, no sé, ¿no? Entonces aquí la idea esta es que tú lo vayas soltando poco a poquito, por eso ahorita que lo agarré, le haces así con la mano, se va, se abalanza hacia el objeto, ¿no? Porque realmente lo quiere, entonces él ya sabe y descubrió que solamente lo obtiene cuando le ladra o ladra a la orden, ¿no? ¿Por qué lo hice así? O sea, ¿por qué lo hice con la mano? A veces en muchas situaciones de, pues, no sé, de pánico, de ya sabes, el susto, la sorpresa, a veces no te da tiempo ni de hablar, ¿no? Cuando estás en alguna situación ya más de riesgo, entonces se te olvidan las órdenes, ya no sabes ni cómo hablarle al perro, le pasa mucho a los policías y a ese tipo de personas que están metidas. Bueno, los militares no tanto, policías son los que más presentan este problema, porque, bueno, les gana el pánico y de momento pues no saben qué hacer, ¿no? No saben cómo reaccionar. Entonces se les olvidan los comandos, ya no saben qué decir, entonces es más fácil hacerle así. Y para las personas que no pertenecen a fuerzas policiales o militares, es más sencillo este movimiento, por ejemplo, si me asalta una persona, me llega por acá, el perro no ve movimiento. Lo que pasa es que mucha gente se acostumbró a agitar a los perros y, bueno, el problema no es ese, el problema es que la mayoría de la gente quiere movimiento, ¿no? Entonces el perro al no ver movimiento, o sea, al ver que la persona no le hace así, o que le levanta un palo, o que le quiere patear y ese tipo de cosas, el perro se neutraliza, o sea, realmente se queda el perro como, pues no sé, yo veo que nada más se le acercó una persona y le está clavando acá un cuchillo, ¿no? Y ya le veo que le están quitando al amo todas las cosas y eso es todo lo que pasó, ¿sale? Y el perro, pues bien, gracias, ¿no? Entonces realmente no sirve algo así, ni tampoco sirve un perro que no te va a defender en la calle, ¿no? O sea, de que, pues vas por todos lados y el perro, pues va viendo para todos lados, menos hacia donde tú vas. Por eso es muy diferente un perro de estos a un perro de selección X, ¿no? ¿Por qué? Porque este perro lo puedo sacar a donde yo quiera, puedo caminar con él, puedo viajar, puedo ir a donde, en espacios públicos, exhibiciones, todo eso. No pasa nada, el perro no muerde a nadie, ¿sale? Entonces el perro siempre está atento a donde estoy, por eso es distinto, ¿sale? Por eso es muy diferente el entrenamiento a los de Rin, a los de que les gusta estarle moviendo, que les gusta estarle pegando, que... Este te va a atacar, aunque yo esté parado así, me va a atacar, ¿sale? Aunque yo ni me mueva, aunque yo esté así, ¿no? Bien asustado. Voy a tener acá el perro ladrándome, y yo voy a estar así, ¿no? Bien asustado, o voy a estar así. Entonces, la bronca no es esa, la bronca es que con movimiento o sin movimiento, el perro te va a tocar, ¿sale? Entonces, eso es lo que ustedes deben ir viendo. Por eso les decía que no cualquier persona puede hacer esto, ¿sale? Por ejemplo, ahorita que les puse el ejemplo este, da lo mismo que tenga una persona a que tenga X objeto, ¿no? El perro le va a ladrar, ¿sale? Ahorita es para ejemplificar, ¿sale? Entonces, de esta manera, pues uno va empezando a tener más conciencia de lo que tenemos en casa. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, el ladrido a la orden es complicado, es un poquito más riguroso su trabajo. No va a ser de la noche a la mañana. Bueno, vamos a tener la satisfacción en casa de tener un oso de peluche, un auténtico oso de peluche. ¿Por qué les digo osos de peluche? Porque los osos de peluche no chingan, ¿sale? Tú agarras tu peluche y lo dejas ahí en tu cama, en tu ropero, en tu alacena, en tu carro, en donde sea. Y así como lo pusiste, así lo vas a encontrar, ¿sale? Entonces, los osos de peluche no chingan, ¿sale? Aparte porque tienen su peluchito, nada más veanle su peluchito. Enseñale tu peluche en el estuche, ¿sale? Entonces, los osos de peluche no chingan, pero nos van a ayudar a neutralizar a quien realmente lo merezca. No con esto quiere decir que tú lo hagas de esta manera, ¿no? O sea, que tú hagas estas acciones para incitar o para querer neutralizar al primero que te pidió 5 pesos para el camión, ¿no? Entonces, se trata aquí de que tú seas consciente. Por eso esto requiere una capacitación para este tipo de tenencia, ¿no? No cualquiera tiene la psicología necesaria para tener un perro de estos. La tenencia responsable de este tipo de perros requiere mucho conocimiento, sobre todo los momentos, ¿no? Entonces, pues, de esto requiere que te capacites, que estés estudiando todo esto. Mucha gente dice, es que los videos son muy largos, que no sé qué. Bueno, son muy largos para que tengas un panorama más amplio, ¿no? Digo, yo no, a lo mejor no te gusta lo que se te está explicando, bueno, le adelantas, ¿no? Pues le pasas a otro canal o te pasas a otro video que a lo mejor tenga cosas que más o menos te estén acordes a lo que tú esperas. Pero bueno, siempre te vas a equivocar, ¿no? Digo, da lo mismo que dure el video 5 a 40 minutos, pero si lo sabes aprovechar, pues adelante, ¿no? Hay gente que cree que un video de 40 minutos es demasiado, ¿no? Imagínate la pobreza mental que tiene. Y luego andan preguntando, ¿qué le doy de comer a mi perro? Entonces, cuando ya se les explicó todo esto, o me preguntan, ¿se puede cruzar Pastor Verga con Pastor Alemán? Entonces, por eso te digo, ese tipo de cosas son las que tú tienes que ir viendo. Tú tienes que irte abriendo un panorama mucho más amplio, más allá de un video de 5 minutos. Si tu cabeza te da nada más para 5 minutos, bueno, ponle los últimos 5 minutos del video y listo, ¿no? Entonces, aquí recuerda que el adiestramiento carnino, tú debes ser más inteligente que el perro. ¿Tampoco ustedes creen que la tendencia de un oso de peluche de este calibre no requiere conocimiento? Puede ser peligroso. Ustedes ven nada más el ejemplar bonito, que se deja acariciar, que se deja mimar, que le digo, venga, chepacá, y se deja abrazar. Sí, esta es la versión amable, ¿no? Pero ya viste la versión que se pone intensa. Y sobre todo que no se hizo de la noche a la mañana. Todo requiere un proceso, requiere muchísima experiencia, requiere estarlos trabajando constantemente. Yo lo dejé de trabajar como 3, 4 años, más o menos. Entonces, ya no trabajaba como lo venía haciendo. Aparte, pues ya es un perro más maduro. Y bueno, pues ya le bajamos a lo que es la cuestión de la mordida y todo eso. Pero sigue teniendo una mordida potente. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, hay que estarlos ejercitando en las mandíbulas para que se pongan macizos, ¿no? En una etapa infantil, bueno, infantil a adolescente. Porque ya en la adultez, bueno, pues ya tienen todos sus dientes bien desarrollados. Y bueno, pues nos va a permitir tener un perro súper potente. Pero la idea de esto principalmente es que tú te animes a llevarlo con alguien que sí sepa hacer este trabajo. Porque, pues invariablemente, pues vas a tener la de malas. Que, pues puedes cometer un error. Se te puede soltar el perro, porque esto es un trabajo peligroso. Y puedes dañar a un tercero. Y el problema no es ese. El problema es que cuando se hace el daño, o cuando haces el daño a otra persona, probablemente sea para siempre, ¿no? Entonces, una mordida de un perro de estos, probablemente te... Si te agarra un dedo, lo más seguro es que pierdes el dedo. ¿Sale? Me ha tocado ver gente que perdió el dedo porque el perro mordió... Este... La... En lugar de la manga, mordió el dedo. ¿Sale? Entonces, pues ya quedas así mocho. Entonces, no vale la pena, ¿verdad? Entonces, mejor siempre irse con alguien que ya sepa hacer este trabajo. Y bueno, pues ya para finalizar el video. Recuerda que todos los perros, sin excepción, deben de ser entrenados. Sin importar edad, tamaño, raza, color, forma. Porque luego me están preguntando que a qué edad se educa un perro, ¿no? Entonces, cuando ya dijimos que es desde el primer momento que llega a mi casa, desde ese momento se tiene que educar. Entonces, bueno, esa sería una parte. Y la segunda parte, bueno, pues sería importante que tomaras asesorías conmigo. Yo le estoy dando asesorías para aquellos que la requieran. Las damos vía WhatsApp porque es un medio súper fácil. Lo puede utilizar cualquier persona porque a veces Zoom luego me dicen es que cómo funciona, él conoce cómo. Más fácil por WhatsApp. Podemos hacer una videollamada o aquellos que no puedan, pues a lo mejor una llamada. Como tú quieras es lo mismo. Haces tus listas de problemas que tengas en casa. Bueno, las vamos resolviendo durante la hora que tengas disponible. Y bueno, finalmente les recordamos que tenemos todos los productos disponibles para agitación. Paraná, entonces.